Bueno niños, hoy nos encontramos en una sección padrísima que es la sección de actitud positiva y les vamos a explicar un poquito más en qué consiste. Se trata de que somos un grupo de chavos que hacemos cosas altruistas como ayudar. Así es, y así como nosotros ayudamos, ustedes nos pueden apoyar enviándonos sus problemas o alguna cosa que les gustaría hacer por otras personas a nuestro Facebook o al Facebook de Sara y nosotros podemos ayudar con ustedes. Así es, entonces ya sabes que se pueden comunicar con nosotros y pedirnos lo que sea. El día de hoy vamos a tener una sección muy padre porque vamos a tratar de mejorar el autoestima. Yo sé que ese es un problema muy común en todos los adolescentes y sobre todo en las chavas porque muchas veces pues tenemos una baja autoestima la verdad y hay que trabajar en ello para podernos sentir bien con nosotros mismos. Así que vamos a tener ocho consejos para mejorar la autoestima. ¿Les parece si iniciamos? Claro que sí. Bueno, primero que nada, el número uno es convierte lo negativo en positivo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, que si nosotros siempre estamos pensando de manera negativa, ahora vamos a eliminar eso y vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar en que sí podemos hacer las cosas, que sí somos valiosos, siempre como que con una manera más optimista de ver la vida. Es el punto más importante. Así es, Sara, dejemos atrás todo lo malo y pensemos positivamente. El número dos es no generalizar. ¿Qué es esto? Que muchas veces, por ejemplo, yo digo, ay, no, yo no puedo hablar en público, no me sale hablar en público y creemos que ya por eso no vamos a ser buenos en ninguna otra cosa. Y no es así. Realmente siempre podemos ser mejor y si salió mal algo, hay que dejarlo atrás. Firmes en nuestra meta, en todo lo que queramos hacer, ¿no? Así es. El número tres es centrarnos en positivo. ¿Qué es eso? Bueno, que si yo sé que yo tengo cosas buenas de mí o que me gustan de mí o cosas buenas de mi vida, hay que centrarnos en eso. Como ya les decía, siempre pensar en positivo. Y si me gusta, por ejemplo, mi apariencia, me gusta mi cabello, siempre pensar en positivo. El número cuatro es, espérame, es que me estoy volviendo ciega, hacernos conscientes de nuestros logros. Siempre saber que podemos hacer cosas y que sabemos que lo estamos haciendo bien y pensar, ¿por qué no? O sea, mejorarnos nosotros mismos en la autoestima sabiendo nuestros logros. Así es. El número cinco es no compararnos. Error de todas las chavas. Siempre nos estamos comparando. Si yo tuviera ese cuerpo, si yo tuviera eso. No, 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 no. No, somos súper valiosas porque somos diferentes y eso nos hace únicas. Así es. Sé tú misma y pues eres original, nunca pienses mal, pues tú vales mucho. Así es. El número seis es confiar en nosotros mismos. Siempre saber que valemos mucho por cómo somos, que es lo que ya habíamos mencionado. El número siete es aceptarnos tal y como somos. ¿Y por qué no? O sea, si yo tengo el cabello chino y lo quiero tener lacio, como acá mis ojos, que está con el celular, pues ni modo. No, así es. Tu cabello es así, lo debes de aceptar tal y como es. El número ocho... ¿Lo estás oyendo, Beatriz? Es que está aquí porque está comiendo las papitas que son para nosotras. Ok. El número ocho es esforzarnos para mejorar. Si sabemos que no somos buenos en algo, no... Bueno, por favor, si sabemos que no somos buenos en algo, vamos a tratar de mejorarlo para sentirnos bien. Por ejemplo, si yo no soy buena hablando en público, pues me voy a meter a clases de teatro, de comunicación, de lo que sea y vamos a tratar de mejorar. Pero siempre si nosotros queremos. O sea, no hagamos lo que otros quieren, ¿no? Ah, no. Si a mí me gusta bailar, pues yo bailo. Si él me dice que yo cante y no me gusta cantar, pues no canto. Espérate, no, no, no. ¿Cuál si no me gusta cantar? No, no, no. A lo que yo me refiero es que lo que tú dices sí es cierto. Pero también a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, si somos malos en algo, ¿por qué no tratar? O si me da miedo, más bien dicho esa es la palabra, si me da miedo hacer algo, ¿por qué no tratar de hacerlo? Y meterme a algo para como que liberarte de ese miedo. No sé si me expliquen. Así es, hay que intentarlo, porque si no lo intentas, pues nunca vas a saber si te gusta o no. Exactamente. Y siempre vas a tener ahí como que la cosita esa de que, no, no soy buena para eso. Y si nunca lo has hecho, nunca lo vas a saber. Así es, siempre te vas a quedar con la duda. Entonces hay que intentarlo. Exactamente, eso se trata el número 8. Y bueno, estas son 8 cosas para mejorar la autoestima. Hay otras formas de mejorar la autoestima, como pues, por ejemplo, vestirte linda, salir, maquillarte, sentir. Hay muchas maneras, la música, salir con amigos, bueno, de muchas formas. Es muy cierto. Y como todos los, eh, todas las semanas dos en una frase, la frase de hoy le corresponde a Carla y dice así. Si exageramos nuestras alegrías, como lo hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. Ahí está muy bonita. Qué bárbara, qué bárbara. Esto me llenó, de verdad. Y bueno, bueno, chavos, esto fue la actitud positiva. Ya saben que nos pueden localizar a través de Facebook como Actitud Positiva TV, como Niñas Glam Oficial o a través de mi Facebook personal. Me mandan un inbox, qué es lo que quieren hacer, que es Sara Mercy Go. Si tienen ganas como que de hacer algo padrísimo, ya me llegaron muchos comentarios buenísimos para hacer. Entonces estamos ahí como que pensando qué es lo que se puede hacer para el próximo programa. Y bueno, esto fue Actitud Positiva. Ahí vamos más de Niñas Glam. Bueno, ya regresamos después de la sección tan padrísima. Bravo, estuvo muy bien, sí, actitud positiva. Y seguimos aquí en Lumos probando unas ricas, bueno, no probando porque ya nos acabamos el plato. Ya nos acabamos todo el plato de papitas. Papas, que están deliciosos, se llaman papas botaneras. Mira. Nos encontramos aquí con nuestra amiga Denise, que ella quiere ser una conductora, la tercera conductora, porque nos hace falta una, de Niñas Glam. Y le vamos a hacer una prueba, a ver qué tanto sabe. ¿Cómo te sientes, Denise? Expresanos tus sentimientos. Bueno, pues me siento muy contenta, muy halagada de estar aquí con ustedes, con estas dos guapísimas mujeres. Gracias. Bueno, tres. Tres guapísimas mujeres. Muy contenta. Y aquí haciendo la prueba, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Oye, a ver, ¿te ves tú como conductora comiendo papitas, este, tomándote unos martinis? No, no es cierto. ¿Te ves como conductora de un programa de televisión? Nosotros, mucho, nosotras. Sí, claro que sí. Más estoy con ustedes, claro. Ah, esa es la actitud, eso me gusta. Ah, cómo no. ¿Verdad? Oye, a ver, ¿qué estarías dispuesta a hacer ante las cámaras, ante el público, ante el público bonito? Este, para que pues, fueras una parte de una integrante, una conductora. Me estoy poniendo muy fuerte. ¿Cómo qué estarías dispuesta a hacer? Oye, espérate, yo, ¿puedes saltar del bongi y aventarse de una, este? Mucha. No. Fíjate lo mal pensada que es, eh. O sea, yo pensando acá, súper tiernamente, que te puedes aventar de un bongi o te puedes aventar, no sé, de paracaídas, y está con qué mucha ropa. No, papá, mucha ropa. Bueno, ya, a ver, explíquenos, ¿qué es lo que, qué te aventarías hacer aquí conduciendo? Bueno, pues, lo que el público pida. ¿Qué es lo que el público pida? En este momento. ¿Qué es lo que el público pida? ¿Qué es lo que el público pida? Marquen al número que está apareciendo en pantalla, 22828. ¿Y vos denis hagas? Llame ya. No, y es aria, ¿sabes qué está muy padre? Ahí por Facebook, para la próxima semana, para el próximo programa, pongan ahí en el muro de Niñas Gramp qué quieren que haga Denis. Exactamente. O todas las demás concursantes que vayan a ver. Así es. Oigan, sí es cierto, hay que informarles a la gente. Nosotros estamos buscando la tercer conductora o conductor, ¿eh? ¿De preferencia con brazos fuertes? Ah, no es cierto. Yo le digo como me gusta. No, es cierto. Porque soy única soltera. ¿Estamos buscando conductora o conductor? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué me perdí? De soltería, pero no soy soltera. No soy soltera con novios. Yo sí estoy soltera, señorita, por supuesto, claro que no. Por cierto. Señorita con cuatro hijos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién es la cosita más preciosa de los mundos? ¿Quién es la cosita más preciosa de los mundos? Bueno, ya. Saludos a mi pato hermoso. Oye, bueno, ya. ¿Qué te parece si le ponemos la primer prueba a tu señorita? Bueno, pues muy bien. A ver, mándanos a ver el top five con Luis Fuente. A ver, ¿te lo vas a aprender? El DJ de Quielo Lumos. Ok, vamos a mandar al top five con Luis de la Fuente, el DJ de Lumos, para ver el top five de los divas. A ver, a ver, ¿cómo lo dice Denise? Va, tenés, tú vas a recuadrar, vamos, este espacio es tuyo, mía. Cinco, cuatro, seis, tres, dos, uno. Pues vámonos a ver el top five de... ¿De quién? ¿Cómo es Monterrey? Otra oportunidad, otra oportunidad. A ver, vamos a ver, de nuevo. Vamos. Ahora con tu micrófono para que te des más suerte. Ajá. Ok, ahí vamos. Te pongas nerviosa, vamos a ver el top five con Luis de la Fuente, DJ de Lumos, con el top five de divas. Necesito un casting. Salte, sí. Sí, a ver, bueno, Luis de la Fuente. Cinco, cuatro, tres, dos. Vamos al top five de la semana de Luis de la Fuente, el DJ de Lumos Bar con las divas de la electrónica. Gracias, gracias niñas y bueno, a los prometidos deuda tenemos el top five de los mejores videos de la semana de Lumos Bar. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Y nos quedamos en top five, lo más prendido de la semana. Y en la casilla número cinco tenemos a Belinda de Juan Magán con Te Voy a Esperar. Te Voy a Esperar. Te Voy a Esperar. Y en la casilla número cuatro tenemos a una mexicana pegando durísimo, Chela Rivas con Tony Darka y en Si Me Besas. Casilla número tres, número tres, we got Nervo con Riesel. Tenemos a Japana Brown featuring Pip Boo, el cubanito que está pegadísimo con el Dale con la rola We Run The Night. Here we go. Let's go. Bueno, amigos, en la número uno tenemos a Britney Spears, la diva del pop con Will I Am en la canción Scream and Shout. Here we go. Britney, bitch. Así llegamos a este final, a este conteo del Top 5 de la semana. Regresamos con Niñas Glam. Bueno, y todo lo que empieza tiene que terminar y el día de hoy se acabó Niñas Glam. Pero sin antes agradecer, obviamente, a Flash Producciones. Por cierto, si ustedes tienen un evento social, boda, 15 años, primera comunidad, bautizo, despedida, divorcio, lo que sea, llámele a ella a Leonel Escalante y dígale ¡Ey, ey! Necesito que me cubras el evento porque tengo... Él va, él entiende, él les ayuda, así que márquenle a ella, entre al Facebook o márquenle por teléfono a Flash Producciones, lo mejor de lo mejor por eventos sociales y por cierto, a todas aquellas que nos están viendo ahorita, denle like a la página de Niñas Glam oficial porque hay varias. Está estrenadita. Entonces, tienen que darle like ahí para que ya se unan con nosotros. Ah, por cierto, existe una Niñas Glam que no es de nosotros, es pirata, así que pongan mucha atención. No, existen como tres, pero chequen, que tenga que decir oficial al último y que salgan nuestras bellas caras. Ajá, ajá. Bueno, no tan bellas, pero salen. Con que salgamos nosotras. Ay, por cierto, voy a mandar saludos, saludos, ¿qué quieran mandar a alguien? Saludos para Julián Pérez Rodríguez, para Gaby Lozano, para mí, para Ros Cruz y para Carlos Mena, entre otros, ¿verdad? Muchísimos saluditos. Espero que se me hayan pasado muy bien. Nos divertimos mucho, aprendimos mucho, aprendimos cosas nuevas, como cómo se ven en la cara de ver. Gracias, chicas. Gracias, señor DJ. Tenga mucha actitud positiva. Gracias, MEDE. Y gracias a toda la gente de aquí de Lumos. Nos vemos la próxima semana. ¿No falta nada? ¿No se nos olvida nada? No, no falta nada. Agradecer también a los patrocinadores que siempre están con nosotros, apoyándonos, por ejemplo, a Potsen Mérida, la mejor agencia de modelos de Mérida con las chicas más guapas y hermosas. Obviamente, ellos. Así es. Y también agradecer a Tips Península y con todas las promociones a Cinemex. Y obviamente a Lumos Bar que estamos aquí disfrutando de estos deliciosos papitas, papitas y martinis que ya se acabaron. Y por cierto, no se les olvide todos los miércoles la promoción de Pipis Room. Súper padre porque las chelas están... Mira, no puedo ni decirlo porque la competencia luego empieza a copiarlo. ¿Verdad? Y bueno, por último, no se les olvide vernos todos los jueves a las seis y media. Obviamente, aquí en Comunique Channel en el canal 7 o 133 que hablen más. Con muchas repeticiones a la semana, por cierto. No tenemos los horarios pero usted préndale y seguro estamos nosotros. Esto fue Niños Grand. Besitos. Besitos. Los queremos. Corazóncitos. Sí. 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 Sí.